Bueno, claro, porque era realmente muy espectacular, ¿no? Es decir, yo rompía guitarras antes de que se pusiera de moda. Pero las rompíamos violentamente por la lógica tensión que nos producía el espectáculo. Ahora, ¿vos de dónde lo sacabas eso? ¿De dónde lo sacabas? ¿Qué? ¿Las guitarras? No, 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 de romperlas. Y no, empezábamos, de repente a mí el truco de sacarme el saco me lo enseñó Potín Domínguez. Me dijo, ¿y tenías que sacarte el saco? Potín Domínguez era un director de cámaras que tenía Nicolás Mancera. Y yo me animaba a cualquier cosa. Bueno, bueno, me sacaba un saco, ¿qué te pasa? Y me empecé sacando el saco y eso fue la gran revolución en ese momento. Digamos, y eso es un poco lo que nos dio después, así, la licencia para seguir haciendo locuras. Y nos divertíamos como locos. Imagínate que la pirotecnia no existía. Nosotros llevábamos los cuetos rompeportones y eso que se... Y nos tirábamos arriba al escenario, no quedaba nadie. En el tiempo cada día nos divertíamos mucho. ¿Y tú también lo hacías en televisión? No, en televisión no nos dejaban tirar cuetes, no porque estaba prohibido estar con el asunto del juego y ese tipo de cosas. Ahora decime, ¿por qué de pronto no estuviste más en televisión? Bueno, en Canal 7 lo que pasó primero, que fue el debut mío, realmente fue en Canal 7, un programa que se llamaba Kira Juventud. Fuimos con la banda, los chicos se pusieron tan locos que rompieron la escenografía, tiraron una cámara al suelo, aquellos viejos cajones. Entonces, imagínate. Yo no tenía que ir para el lado del bajo, tenía que hacer que doblar para el lado del puerto, porque no me ponían ni a rimar al viejo Canal 7. Y aquí de repente hubo una serie de llamados, de muchísima gente, no sé qué cosa pasó, entonces los directivos del canal... Estamos hablando de Canal 13 en este caso. Exacto, los directivos de ese momento, bueno, decidieron sacarme de la programación fuera, ese tipo no va más acá. Y ahí fue muy lindo, un gesto muy, muy noble de Nicolás Mancera, Pipo y todo el equipo, que dijeron, bueno, si Sandro no va más, nosotros le avanzamos a otro rama, ¿no? Se presionó y volvió otra vez a estar. Me dijeron, bueno, ahora más cuidado, entonces Potín cuando lo hizo, levantaba la cámara, ya todo a primer plano. El problema era por el asunto de tus movimientos de cadera. Las caderas, sí, sí, eran como obscenos para la época. Yo me imagino. Era un niño de pecho. Sí, vos sabés que, yo me acuerdo que en el colegio, una vez, en la clase de gimnasia uno llevaba discos en aquellos viejos huinco, y digo huinco porque ya no existen más. Claro, sí, sí. No fuera porque tengo que pasar la factura. No soy chivo. Este, yo llevé los discos de rock de la cabeza del señor, y bueno, los equipitos de nuestra gimnasia, que usábamos pollera, pantalón, con bombachón. Entonces, a ver la puerta, la directora del cual le decía, yo en un colegio religioso, ¿no? Sí, sí, yo. Sí, claro. Entonces me dijeron que eso era pornografía, y que era publicitación a Satanás. Entonces, una de mis amigas, de esas tres que éramos inseparables, que los domingos, cuando los sábados estabas en la tele, no nos movíamos porque, por más que hubiese fuego en la casa. Sí, sí. Y bueno, está bien, hermana, ya Dios nos va a perdonar en algún momento. Sí, nos va a perdonar, claro. No, el rap satélico todavía no existía, ni se hablaba de ese tipo de cosas. Era otro tipo de corrientes musicales, era otro tipo de juventud, todavía la droga no había entrado, lamentablemente, como ha entrado ahora en gran parte de la juventud. ¿Y por qué en aquella época, cuando salíamos a alguna parte, nos decían, tenés cuidado con lo que te ponen en la copa? Ah, bueno, pero esos eran los viejos tabúes, pero que vienen los tabúes de otro tipo, eran tabúes sexuales, ¿sabés? Que de repente, sobre todo la nena, cuidando lo que te ponen en la copa. Las cosas en los bolígicos. Claro, ¿te das cuenta? Era toda una serie de cosas que, gracias a Dios, se fueron rompiendo con el tiempo, ese tipo de cosas. No sabían por qué, nuestras madres, porque yo no suelo preguntar a mí, pero siempre me decían... ¿Qué te pueden poner? Ah, no sé, pero algo te pueden poner, ya que no tienen ni idea lo que era. No fumes cigarrillos, que no sean los tuyos, deje fumar. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Qué es muy bueno? Y no sé, me dice, algo te pueden poner. Claro, no sé, le digo bien, sí. ¿Vos sabés que hay una duda que tengo, y yo creo que la charlamos en una oportunidad, sobre todo Madre Plata. Pero vos siendo, de alguna manera, un iniciador del rock en la Argentina, ¿por qué pensás que todavía existen prejuicios en cuanto a la gente del público de rock actual? Y porque, lamentablemente, nunca falta, porque no faltaban ni las épocas en las que yo cantaba, ni ahora, y quizá, esperemos que alguna vez se pueda erradicar, los cuatro o cinco grupitos que aparecen, pero que son los mismos que te van a hacer lío en cualquier lugar, en cualquier lado, el desarrollo es una excusa más. Son los mismos, de repente, son los mismos violentos que van a las canchas. Recuerdo una vez que se habían suspendido los partidos de fútbol, un domingo, entonces toda esa gente se fue al hipódromo e hicieron un desastre. Está claro. Entonces vale decir que por esos grupitos, por esos cuatro o cinco adaptados, que sabés cómo es, sobre todo, el rock es música caliente. No, no podemos dejarlo de lado porque es cierto. Es una música muy excitante. La pivada está con la sensibilidad flor de piel, entonces ante la menor señal responden. Entonces decimos en ese momento, como pasaba en la década del 60, decías, toma, dale una flor y decir, amor y paz, te daban la flor de amor y paz. Hoy en día dicen guerra y van a la guerra. ¿Está claro? Sí, sí, está claro, está claro. Entonces de repente, por esos grupos, le dan a todos. Tenemos que ir a un corte, pero queda pendiente. ¿Qué pasó cuando surgió? Ah, no, no tenemos que ir a un corte, tenemos que grabar a tus proyectos, pero juntos. Venga. Vos me dijiste el otro día que mientras cante Mick Jagger vamos a seguir cantando. Bueno, por supuesto, ¿cómo no? Lógico. ¿Y a vos qué te pareciera si íbamos a Mick Jagger con Tina Turner juntos? Boa, bueno, un festival palojo, dele. Vamos. Ya lo estábamos conversando, me parece que si un día nos tienen que dar un premio y a ver quién habla más, podemos competirlo o no. Estábamos hablando precisamente de estos dos fenómenos, ¿no? Sí. Y fíjate qué cosa graciosa, de repente hay una cosa que yo digo siempre, que la música para los chicos la hace la gente grande. Bueno, ¿no? Es cierto. ¿Qué pasó con la progresiva? ¿Y qué pasó cuando vos decidiste dejar el rock and roll furioso? Yo dejé el rock and roll porque lo había empezado a falsear. Es decir, el rock es un estado de ánimo, ¿no? Para hacer auténticamente rock and roll. Sí. Yo empecé de muy pibe, entonces de repente vas teniendo un desarrollo humano. Sí. Y en ese desarrollo humano uno tiene necesidad de otras cosas, necesidad de expresar otras cosas. Viste que los chicos de repente, 17, 18, empiezan a escribir poemas, ensayos, lo que fuere. Se tratan de comunicar otras cosas. Yo tenía este medio, que era el de la canción. Entonces, claro, pasa que cuando me empecé a sentir que estaba prefabricando ya la cosa arriba del escenario, o sea que hacía como que me divertía, hacía como que saltaba. Ya no era yo. Entonces me empecé a sentir muy mal y me sentí muy mal porque decía, estoy estafando a otro chico. Yo supieso que fue una de las pocas virtudes que tengo arriba del escenario, ser auténtico con la gente.